Barras de pinchos en Donostia, San Sebastián. Arte culinario en miniatura que deleita a propios y extraños. Todo un reto para los indecisos. ¿Por qué son algo tan especial? Nos lo cuenta Josema Aspeitía, profesor del Basque Culinary Center, una institución de formación e investigación gastronómica pionera a nivel mundial. La tradición de cositas pequeñas en la barra para coger, para picar, existe en otras partes del mundo. En el resto de España era muy típico la tapa, pero era otro concepto. La tapa se regalaba al que tomaba un vino, al que tomaba una cerveza, como un detalle. Y no era una cosa elaborada, con diferentes ingredientes. Incluso en algunos bares el pincho de barra deja paso a pincho que hay que pedir directamente a la cocina. Pero sigue siendo el modelo de pincho de Donostia, un plato en miniatura completo que se prepara para el cliente. En algunos lugares se convierte en alta cocina en miniatura. Para no perdernos entre tanta oferta, nos acompaña Yone Carrés, guía de turismo gastronómico. Aquí estamos en un bar de los más míticos de San Sebastián, que se llama Casa Valles. Fueron los que inventaron el pincho Gilda, lo crearon ellos en este bar en el año 46. Anchoa del Cantábrico, guindilla de Ibarra y aceituna manzanilla. Una combinación de sabores que explota en la boca. Acompañado por un trago. El nombre se lo debe a los años dorados de Hollywood. La definición de la gilda es verde, salada y un poco picante, como la película de Rita Hayworth en la película. Estamos en la parte vieja Donostiarra, de San Sebastián, que es el casco antiguo. Es la mayor concentración de bares. Ante el aumento del turismo en los últimos años, San Sebastián quiere velar por la calidad de su oferta. Para ello se está creando un Instituto del Pincho Donostiarra, que distinguirá a los que mantengan las buenas prácticas, como prepararlos al instante y conseguir que el cliente se quede en el local. Nuestro tour de pinchos sigue por la parte vieja. Os he traído un bar que es uno de mis favoritos. La peculiaridad es que está dentro del mercado de La Brecha. Saca unos pinchos, además, pinchos mucho más elaborados, que yo creo que son de los mejores productos que hay, porque estamos directamente en el mercado y hacen unas creaciones propias. Merche nos presenta su homenaje al Peine del Viento, la escultura de Eduardo Chillida y lugar emblemático de la ciudad. Las rocas son carrilleras de ternera, que están hechas a la manera tradicional, como fresas al vino tinto y romero. Fusión entre gastronomía y arte, otra forma de disfrutar de los atractivos de San Sebastián.